Ahí va a lateral, ahí la tiene Ulises para Carlitos. Carlitos para Desconocido. Desconocido bloquea a Diego, le queda mano a mano con Diego, arquero. Ahí la tiene Desconocidos, Diego Atraba. Diego se la pasa a Ignacio. Ignacio la tiene mitad de cancha, se la pasa a Play 2, Play 2, Play 2, Play 2, le pega a arquero. Ahí la tiene Ulises, Ulises, ¿dónde está? Ahí, Ulises, Ulises, quiere salir jugando. Ahí la tiene Play 2, le pega a arquero, lateral. Se están cagando patadas últimamente. Ahí la tiene Diego, ahí la tiene Diego, que quiere enganchar y no puede, se la pasa a Ignacio. Ahí va Ignacio, el faulero de Ignacio va ahí, contra Desconocido, sigue Desconocido, sigue Desconocido, Desconocido, Desconocido. Xbox, rosa, bien rosa. Para Diego... ¡No! Se lo comió, se lo comió Diego. Y ahí sale jugando Carlitos. Ah, mete una diagonal, se la pasa a Desconocido, Desconocido la engloba. Arquero, bien ahí. Ahí la pasa a Play 2, Play 2 de primera, la tiene Carlitos, recupera Carlitos. Ahí va Carlitos, ahí va Carlitos. Carlitos para Xbox, la tiene Xbox. Que no apareció mucho en el partido, pero mete pases, pases como este, Desconocido, larga. Saque de arco. Ahí Nacho Campesino, está cansado este. Se la pasa a Rosa, Rosa el de Coca-Cola. Mirá, 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 mirá Rosa lo que hace, se le olvida la pelota. Ahí la tiene Diego, el alemán. Pisa, engancha, le pega a Zurda, gol. Qué gola, qué cabenay, quién carajo es este chabón, qué gola. Es Bonanote, me hizo acordar a Bonanote este. Con un giro y le pegó con Zurda, como Briegel. Otro de los compañeros grandes que tuvo este muchacho. Desconocido para Carlitos, sigue el partido. Emocionante, partido de sábado por la tarde. La empala, la tiene Xbox, le pega a Arquero. De una, no dio ni rebote el hijo de puta. La tiene Play 2 ahí. Play 2 para el alemán, el alemán, el alemán. No pudo porque Carlitos no lo dejó. Saca para Play 2, Play 2, Play 2. Engancha para adentro, el arquero la manda a la mierda. No sé para qué la manda a la mierda. Y la tiene Ignacio, Nacho. Nacho con Diego, el alemán. Ahí va Franz Beckenbauer. Gigante, libre, grandioso. Ahí la tiene Ulises. Ulises, qué hace Ulises? Le queda a Ignacio. Lo traba el desconocido. Le patea la cabeza, la pelota. Hay discusiones acá de calentura. Y la tiene Ulises, la tiene Ulises. La tiene Ulises que le va a pegar este, este le pega. ¿Qué pasó, che? No, 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 no. Acá el referee cobró. Un empujón. Un mal aliento cobró. Ahí la tiene Play 2. Play 2 para el alemán. El alemán que engancha para adentro. El alemán, palo fuera del alemán. Ahí tiene Ulises. Ulises. Ulises para desconocido, desconocido. No lo deja pasar Rosa. Desconocido, desconocido. La abre para... Ahí la tiene Rosa. Ahí la tiene Rosa. Rosa, Rosa. Guarda, guarda con Rosa. Guarda con Rosa. La maravillosa. ¿Qué hace un taco? ¿A quién le hace un taco? ¿A quién? Mierda, vio ese tipo. Ahí tiene Xbox. Contra el arquero. Que no sabe qué hacer. Nadie pica. Están todos cansados. La tiene Ulises. Se la pasa Ulises. Sale jugando de abajo con Ulises. Ahí va Ulises. Guarda. Guarda que Ulises. Se la pasa Carlitos. Carlitos también. Se está dando uno a los cordones. Ahí, bueno, viejo. No importa. Tantelo bien antes de jugar y listo, viejo. ¿Qué le va a hacer? Te van a esperar. Ahí la tiene Ulises. Se la llevó por delante. Saque de arco. Saca Xbox. La rescató. Xbox se la pasa a Ulises. Ulises jueguito gigante. Le pega al arquero. Arquero con Play 2. Play 2, Play 2, Play 2, Play 2. Con desconocido lucha a Nacho. La tiene Play 2. La tiene Play 2. La tiene Play 2. Play 2, Play 2. Play 2 para Diego. Diego Globito. ¿A quién carajo? A Nacho. Mirá vos lo que hicieron los muchachos de estos gigantes. Play 2. Le quedó desconocido. Le quedó desconocido. Traba. Traba con Ignacio. Le queda Play 2 de nuevo. Play 2 para Nacho. Nacho que la enfila para el medio. La abre para Diego. Diego le pega al arquero. Con una tranquilidad se la sacó. Mirá qué barro. Che. Diego la saca. No se lo deja jugar a Xbox. Saca lateral Xbox para Ulises. No para Carlitos. Carlitos que la pisa. Está marcado por dos. Está marcado por dos Carlitos. Carlitos sigue. Sigue Carlitos. Es incansable. Es incansable. Me vas a acordar a Damian Álvarez. El que juega en River. Ahí la tiene Ulises. Ulises para Xbox. Xbox arquero. Gigante el arquero. Y le pega a Carlitos a la mierda. La gran piojo López. La gran piojo López hizo Carlitos. La tiene Rosa. Tiene Rosa. 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 Engancha. Sigue. Sigue Rosa. La abre para Diego que picó. Hizo la deagonal. La tiene Carlitos. Carlitos gigante. Carlitos la tira para el medio. Riesgado Carlitos. Le quedó Xbox. Xbox para el medio. Desconocido y Play 2 la saca. Va a sacar Desconocido. 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 Gol. Este Ulises me acuerdo que en el parque Sarmiento le pegaba de lejos. Muy bien. Le pegaba el hijo de puta de lejos por abajo y bombazos. Y ahora lo volvió a repetir. Qué hijo de puta. Es un Batistuta, boludo. Cómo le pega este chabón. Ahí la tiene Rosa para Play 2. Play 2. Play 2. Se engancha y le pega al arquero. Lo saca con un puñetazo. Soberbio el arquero. Ahí la tiene Carlitos. Carlitos para Desconocido. Desconocido. Globito. Globito. Xbox. Ahí la tiene Nacho que hace una pasparruchada. No sé qué. Y ahí la abre para Rosa. Rosa. La tiene Rosa. Rosa para Play 2. Play 2. Play 2. Play 2. Play 2. Se engancha para adentro. Sale el arquero. Ulises. Gigante. Ulises que come un caño. Solo le pega cualquier cosa. Se comió el gol. Se comió el gol Rosa. Que no es la Pantera Rosa. Hay Carlitos. Diego no puede se le va. La tiene Ulises. Ulises para Carlitos. Carlitos para Desconocido. Abre. Espera, espera. Ahí la tiene Diego. Ahí la tiene Diego. Franz Beckenbauer por el medio. Desconocido. Le queda Play 2. Salga el arquero. Saca el arquero. Saca el arquero. Saca el arquero.